Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Un juez, remanente del sistema judicial corrupto instalado por los gobiernos del FMLN y ARENA, dejó en libertad a ocho personas acusadas de cometer feminicidios y homicidios agravados. Sin embargo, la Policía Nacional Civil informó de su recaptura al momento en el que pretendían salir del penal de Apanteos. Pero ahora serán acusados por conformar una estructura dedicada al sicariato y desaparición de personas, de acuerdo con la policía. Los recapturados son Juan Francisco Zarceño, Nelson Roberto Olivares, Ernesto Enrique Ramírez, José Ernesto Sigüenza, Juan Alberto Goches, Lorena Patricia Miranda, Ingrid Elizabeth Ramos y Cindy Gabriela Mendoza. Según las pruebas documentales, testimoniales y periciales de la Fiscalía, están involucrados en una serie de crímenes perpetrados en la casa de Hugo Osorio, en Chalchuapa, donde llevaban a sus víctimas con engaños, abusaban sexualmente de ellas y las asesinaban. Las ocho personas fueron liberadas por una jueza el pasado 8 de mayo. Sin embargo, aún tienen pendiente responder por el delito de agrupaciones ilícitas por el que han sido recapturados. Y es que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil ahora están al servicio de la población, en la lucha con un sistema judicial que sigue su proceso de depuración, para ahora, por fin brindar justicia a las víctimas sin acciones corruptas como a las que acostumbraron por décadas y que los crímenes ya no vuelvan a quedar en la impunidad. Ahora las familias pueden transitar con total libertad, pueden salir de sus casas sin el temor de ser víctimas de las pandillas. No solamente se han reducido los homicidios, se han reducido otros delitos que afectaban no solamente a las familias, sino a los comercios. Muchos salvadoreños dejaron sus negocios, dejaron sus viviendas a causa de la operatividad, de cómo trabajaban las pandillas en las diferentes comunidades. Ahora, El Salvador sumó 365 días sin homicidios y lo decíamos también, Nelson, la tasa de impunidad se ha reducido, más del 90% de los casos de asesinatos que se han registrado en el país ya han sido resueltos, los responsables han sido capturados y deberán enfrentar la justicia. A este tema, a este año con cero homicidios que reporta El País, se ha sumado la Asamblea Legislativa que se ha referido a esto y ha reconocido el acierto del gobierno y el esfuerzo de policías y soldados para llevar paz a las familias. Tenemos los detalles. El pronunciamiento del Parlamento salvadoreño es contundente. Hoy El Salvador es un país que protege la vida y que no protege al delincuente. Desde el órgano legislativo se reconoció la implementación de la más exitosa estrategia de seguridad que ha logrado acumular 365 días sin homicidios. Es un país entero que celebra, que celebra la vida y ahora somos el país más seguro de América Latina. 365 días sin familias que lloran, 365 días sin trabajadores que se equivocan de ruta y acaban muertos. También el pronunciamiento público hace mención especial a policías y soldados, actores claves, mediante su entrega total para posicionar a la nación como referente en la aplicación de medidas de seguridad. Se han mojado, se han depelado, pero sabemos que lo hacen de corazón en proteger la vida de los salvadoreños. Y eso también toda la población está agradecida con ustedes. Gracias al presidente Nayib Bukele por haber tenido la valentía política de haber sacado a este pueblo de este infierno a los que tenía sometido a los mareros. Los legisladores afirman que El Salvador dejó de ser un estado fallido y pasó a ser un estado sólido que protege a sus habitantes y que además garantiza el goce y ejercicio de derechos fundamentales como la vida, libertad y seguridad. ¿Qué te ha parecido esta primera noticia de Última Hora? Coméntame tus impresiones en los comentarios. Ahora, damos pase al segundo titular. En este momento vamos a abordar un tema importante y es el tema de seguridad. Decíamos el día de ayer que el país ha cumplido 365 días sin el registro de homicidios. A esto se suma el trabajo articulado de las diferentes instituciones que precisamente en las últimas horas han confirmado un nuevo operativo. Queremos compartir con usted una publicación que realizó la Fiscalía General de la República en la que se lee con el objetivo de sacar de las calles a pandilleros que atemorizaban a la población. Esta madrugada, la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, ejecutaron 12 allanamientos en distintos puntos de la libertad. Los detenidos han cometido diversos delitos en la zona. Las investigaciones contra esta estructura iniciaron en el marco del régimen de excepción y gracias a las denuncias anónimas realizadas por la población, la clica desarticulada es la opico locos salvatruchos del programa Libertad de la MS-13. Estos terroristas operaban en los cantones de Barranca Onda, Minas de Plomo, San Pedro Mártir, Barrio El Centro, Colonia El Rosario, Lotificación El Roble. Con estas acciones, la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso de llevar ante la justicia a los grupos terroristas para que reciban penas ejemplares. Los capturados serán puestos a las órdenes de los tribunales para que sean procesados por agrupaciones ilícitas. Es el trabajo de la Fiscalía General de la República, en conjunto también con la Policía Nacional Civil, en desarticular a estas estructuras criminales. El trabajo continúa, estos remanentes de pandillas van a ser detenidos. Así lo han informado las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y este operativo que se ha realizado en las últimas horas, la información a la cual le daremos seguimiento, ya hay varias personas capturadas, posteriormente se llevan los requerimientos a los tribunales correspondientes para que enfrenten ya un proceso judicial, en este caso la audiencia inicial o también imposición de medidas. Parte de las estrategias que han permitido a El Salvador alcanzar 365 días sin homicidios, sin lugar a dudas el trabajo continúa, no se detiene. Las autoridades han reiterado que esto se seguirá trabajando para llevar paz y tranquilidad a la población salvadoreña que ahora vive una nueva realidad. ¿Qué te ha parecido este segundo bloque de la noticia? Coméntame tus impresiones hasta el momento en la casilla de los comentarios. Ahora daremos pase al tercer bloque de esta noticia. Cumplir un año con cero homicidios en nuestro país es fruto de la práctica de la justicia sin temor y haciendo a un lado las viejas recetas que brindaban favores a las pandillas en lugar de combatirlas, como ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele, sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad. No podíamos venir y administrar lo que nos entregaron. Nos entregaron un país casi con más de 120 mil muertos, con una impunidad en el homicidio del 97% y ahí es donde el liderazgo, la visión y la firmeza del presidente Nayib Bukele cobra mucho sentido. El Salvador cuenta con 365 días sin homicidios, que significa dar respuesta a la mayor demanda que tenía la población antes que el presidente Nayib Bukele tomara la rienda del Ejecutivo, misión que ha ejecutado para convertir al país en el lugar más seguro de Latinoamérica. Hemos visto como incluso condiciones económicas, tanto para los ciudadanos como para las empresas, que están dando ya algunos frutos y algunos de estos entes financieros ya están generando mejores perspectivas económicas para El Salvador. El funcionario afirma que la implementación del régimen de excepción ha tenido un impacto positivo, ya que se ha demostrado que con esto el Estado está defendiendo valientemente a los ciudadanos honrados. Solo el régimen de excepción le aporta 257 días sin homicidios y tú cuando ves los números del 2022, de los 496 homicidios que ocurrieron en el 2022, el 65% ocurrieron en los tres primeros meses del año. El funcionario cuestionó que los gobiernos del FMLN hasta crearon un impuesto a la telefonía, supuestamente para reforzar las medidas de seguridad. Sin embargo, esto no garantizó el bienestar de todos los salvadoreños, sino que fortaleció a los grupos terroristas quienes fueron receptores de estos fondos. Cuando llega el presidente de la República, Nayib Bukele, se implementan diferentes estrategias y es por eso que ayer fue un día histórico. Se cumple un año completo en el cual ningún salvadoreño ha sido asesinado por las estructuras criminales. ¿Pero por qué? Porque se tienen la captura de miles de pandilleros y colaboradores y para ser exactos son 68.579 pandilleros y colaboradores que han sido detenidos desde el 27 de marzo que se implementó el régimen de excepción. Esa estrategia que vino a complementar el plan control territorial que actualmente se mantiene en cinco fases. Cinco fases que dieron inicio cuando el presidente de la República tenía pocos días de haber asumido el gobierno. 2019 marca un antes y un después. Con el plan control territorial y las diferentes estrategias que se han venido ejecutando, ha permitido reducir considerablemente no solamente los homicidios, sino también otro tipo de delitos. El Gabinete de Seguridad contabiliza en lo que va del régimen de excepción, Nelson, lo decíamos, más de 68.579 pandilleros y sus colaboradores capturados. En procedimientos policiales, operativos en comunidades y colonias se han incautado a estos terroristas 2.752 armas de fuego, 3.669 vehículos que estaban en manos de las pandillas para cometer ilícitos y 16.580 teléfonos celulares que utilizaban para extorsionar y dar órdenes para cometer homicidios. Vemos y revisamos un antes y un después. El régimen de excepción se ha venido a sumar a las diferentes estrategias que se contemplan en el plan control territorial que han llevado a El Salvador a vivir una nueva realidad. El Salvador figuraba como uno de los países más violentos del mundo. Sin embargo, ahora, a través de estas estrategias, el control territorial que ahora lo tiene el gobierno, el país, ha sido reconocido a nivel internacional y destaca como uno de los países más seguros de América Latina. Y de hecho, tienen la tasa más baja de homicidios a nivel del continente americano. La desarticulación de las pandillas es un hecho, lo han confirmado las autoridades. El control del territorio lo tiene el Estado, ya no las pandillas. Y una nueva realidad se vive en El Salvador, donde la población salvadoreña, a través de los diferentes sondeos de opinión, reafirman que están de acuerdo con todas esas medidas que está tomando un gobierno que, por primera vez en la historia, en 200 años, está priorizando el bienestar y dándole esa verdadera paz que por tanto tiempo anhelaba. Ahora la situación está cambiando. Y vemos a los funcionarios que conforman el gabinete de seguridad ampliado en diferentes patrullajes, en diferentes operativos, encabezando y dándole esa seguridad, esa certeza a la población salvadoreña que están trabajando para que El Salvador ahora ya no vuelva a lo de años atrás, donde el alto índice de criminalidad pues reinaba. Ahora es totalmente diferente. Y de hecho, en lo que va de 2023, se contabilizan 95 días sin homicidios. Y se perfila a ser el año más seguro en la historia de El Salvador. Tenemos un recuento en cuanto a los días sin homicidios bajo la administración del presidente de la República, Najib Bukele. Gracias por aún permanecer con nosotros hasta este momento. Te invito a que puedas escribir tus impresiones en los comentarios. Mientras ves los avances de estas noticias. Ahora pasamos a la siguiente información. La sólida estrategia de seguridad del presidente Najib Bukele está logrando ubicar a El Salvador entre los países más seguros de América. Todo esto gracias a la desarticulación de las pandillas, generando así una baja sustancial en el índice de criminalidad. De hecho, desde 2019 a la fecha, las autoridades contabilizan 365 días sin homicidios en todo el país. Solo en lo que va de 2023, se registran 95. 22 fueron en enero, 21 en febrero, 20 en marzo, 24 en abril y 8 en mayo. Con esto, los salvadoreños ahora sí están viviendo una verdadera paz, que por décadas le fue negada por sectores que se beneficiaron con el crimen. Ahora, el país es el más seguro de América y es atractivo para fomentar el turismo local, la inversión extranjera y el desarrollo de las comunidades que, anteriormente, estuvieron bajo el asedio de las pandillas. Hablamos de 365 días sin homicidios, el equivalente a un año, a prácticamente cuatro años de que el mandatario Nayib Bukele cumpla cuatro años en administración del país. Hay que destacar, Nelson, esos planes de seguridad que han llevado a que las autoridades, a que la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, también la Asamblea Legislativa, en conjunto con la Fiscalía General de la República, unan fuerzas para llevar esto que por años anheló la población salvadoreño. Este histórico resultado de 365 días sin homicidios se alcanza, lo decimos, a pocos días de que el gobierno del presidente Nayib Bukele cumpla su cuarto año al frente del Ejecutivo. Además, se contrapone con los resultados dejados por anteriores gobiernos, cuyas políticas de seguridad fracasaron. En el gobierno de Mauricio Funes, de junio del 2009 a mayo del 2013, se contabilizaron más de 14.400 homicidios. Estos según datos brindados por el Instituto de Medicina Legal, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. También en el gobierno de Salvador Sánchez Serén, la cantidad de asesinatos incrementó en unos 5.400 en el mismo periodo. A casi cuatro años, hubo más de 19.800 homicidios. Ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele, desde el inicio de su mandato, en junio de 2019 al 10 de mayo de este 2023, se contabilizan 4.044 homicidios. Es decir que ahora, de junio de 2019 a mayo de 2023, se tiene alrededor de 15.700 homicidios, menos que en el último gobierno del FMLN con Sánchez Serén y 10.300 menos que en el penúltimo con Funes. Hay que destacar también de que en el caso del expresidente Mauricio Funes, para hoy, este viernes 12 de mayo, se tiene previsto que en el juzgado especializado de sentencia C de San Salvador, culmine el juicio por el caso que vincula a exfuncionarios y jefes de pandillas y se les acuse por tres delitos. El primero, agrupaciones ilícitas y tiene que ver por haber promovido, facilitado y favorecido a las pandillas con el proceso de la tregua. El segundo ilícito es atribuido a actos arbitrarios por parte del Ministerio Público y ahí vemos un caso que va a llamar mucho la atención porque pese a que no está el expresidente en el país, se va a ser procesado como reo ausente gracias a las reformas que se han hecho y se va a hacer justicia por cada uno de los salvadoreños que fueron víctimas y que se le prometió a través de esta tregua entre pandillas llevarle una verdadera paz, pero al final se negoció la vida de cada uno de los salvadoreños. Un tema importante de sacar, Nelson, es que ambos expresidentes han salido del país para no enfrentar la justicia salvadoreña y se encuentran asilados en Nicaragua. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!